hey hola de nuevo aquí gente con un nuevo vídeo esta vez estamos en la serie de tutoriales bueno gente aquí les voy a enseñar a cómo desinstalar un programa permanentemente porque digo esto porque hay veces que la forma tradicional que es clic derecho propiedades abrir ubicación de archivo o van a la ubicación y poniendo un install no se desinstala completamente quedan archivos por ejemplo de un juego que quieren desinstalar no se desinstalen completamente quedan por ejemplo que el juego acá ven que los juegos acá y no bueno les voy a enseñar a ver cómo hacer para que se desinstale permanentemente bueno si no pudieron desinstalarlo comúnmente como se desinstala tiene que ir acá y poner en casi windows 7 tendrán un buscador cuando 8 no sé cómo es porque no lo tengo pero si no lo que va y en cada segundo xp tienen que ir a panel de control no y bueno y buscar agregar buscar la opción de agregar o quitar programas a ver si para que lo encuentro si lo encuentro sería muy bueno por qué bueno acá no me acuerdo así que lo voy a buscar como windows 7 agregar o quitar programas en programas características y acá les va a alargar una lista de todos los programas que ustedes tienen van a tener que esperar para que si tienen muchos programas van a tener que esperar porque hasta que les caeré todo pero bueno creo a la lista de todos los programas que tienen y que ustedes van a buscar un programa en el que quieran desinstalarlo bueno en mi caso va a ser el arma 3 un simulador de shooter es un arma de disparos lo que no me gustó ahora no no de jugabilidad a ver si no está acá no no está acá me parece que no está acá bueno lo podemos decir con el opticrom este no a lo de la materia no está lo vamos a tener que obviar claro no 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 está acá bueno vamos a tener que obviarlo y usarlo usar directamente a ver el programa que este programa la optimista el programa que a mí no me sirve bueno cuestión que me encuentran su lo que sería su programa que es instalar de ese juego o programa o lo que sea y le dan clic derecho desinstalar y ahí se lo va desinstalando espero que acá bueno ahora mismo se está desinstalando supuestamente aquí está bueno un install bueno a ver perdón es que estoy viendo un juego para p3 a ver no me vas a quedar como tonto acá y por lo que creo que se está desinstalando directamente bueno y así lo está bien desinstalando de los programas si preguntan cuál es este escritorio es el que tengo o sea es con en donde están todos los juegos tengo dos usuarios no sé si les dije creo que si lo había dicho para bueno vamos a hacer ahí estamos listo espero ya les voy a explicar todo autismo ya se removió completamente de la computadora y se desinstaló completamente ven en este caso ya no lo tendríamos más en la computadora sea el juego que yo les decía cualquier juego que necesiten desinstalar y que no se desinstalen porque que como había quedado anteriormente no como no me traes si no le acuerdo acá no sé por qué o sea como sea así se desinstala el programa o juego o lo que quieran desinstalar bueno pero windows 7 xp y no sé si para windows 8 bueno así lo desinstalo permanentemente porque hay veces que quedan programas allí y no 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 está bueno bueno este fue el tutorial de como desinstalar el tutorial de la semana fue como desinstalar el lo que sería el como desinstalar programas básicamente permanentemente bueno así que yo creo que acá estaremos terminando es muy corto el vídeo lo sé pero es que no hay tanta magia detrás de esto es un tutorial básico pero que a veces hay gente que no es que es un poco nuevo en el uso de la computadora uso de la cpu pc o como le digan en su región y bueno necesitas saber esto o hay gente que no lo sabía y ahora lo sabe y los que saben por favor no me no me insula y los que saben por favor no 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 digan le den dislike porque sabe ni es un tutorial básico porque hay gente que no sabe y es para ellos si por ejemplo conoces un amigo que no sabe mira este vídeo lo decís y le mostras si no es más o menos fácil pero bueno para los que están empezando y todo eso así que bueno espero que les haya gustado si les gustó bueno denle like comenten y suscríbanse denle like para saber denle like para saber que les gustó y yo sigo haciendo estos vídeos tutoriales y bueno diga me ha gustado entonces como les gustó y apoya no se le o si se le hace no se le hace no se le hace le gustó la sesión la sensación no importa le gustó la sesión tutoriales así que yo seguiré subiendo comentar para saber que próximo vídeo tutorial quieren que haga si quieren que ver cómo descargar un juego si quieren de cómo instalar un programa si quieren de esto del otro si me ponen yo le pongo bueno voy a ver cómo lo hago ta 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 y después el día jueves supuestamente si es que todo va bien y yo tuve con su render con su renderizado su renderizado y procesado llega a subirlo el día jueves y mi computadora y mis tiempos llegan el día jueves si se viene el día jueves si no puedo les avisaré lo mismo mira tiene un retraso tal punto ahí terminamos eh suscríbanse para que ustedes eh tengan eh estén al tanto y yo youtube les avise cada vez que les subo un vídeo sea tutorial o vídeo de minecraft eh mortal kombat flat out 3 spaw eh a ver que lo más Resident Evil 6 bueno les voy diciendo está muy bueno eh esto lo que pasa es que bueno es un tutorial corto eh se siente bueno lo que pasa es que hay tutoriales que son cortos porque va hay tutoriales cortos en C en C bueno eh espero que les haya gustado eh ah me olvidé de decir lo que pasa me voy a decirme parte del saludo eh eh síganme en facebook y síganme en twitter que por alguna de las les dejare eh una descripción se los dejare en facebook y twitter se llame David y bueno si les ha gustado como dije anterior comenten denle like eh suscríbanse síganme en facebook twitter y y bueno eh se despide 999 de este programa hasta otra